Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Rogue y no me acuerdo de los controles Así que bueno, vamos a ver que tal se me da Porque desde el Assassin's Creed Unity pues yo no juego la verdad Porque estos tres últimos capítulos he estado grabando antes Y bueno, la verdad es que hace ya tela de tiempo que no juego Así que bueno, vamos a reformar aquí algo Aceptar Vale, tengo todo lo que me piden, así que genial, como veis tengo bastante Y bueno, pues vamos a ver esa reforma Y bueno, vamos a ir a la misión principal que no sé muy bien de qué va La verdad es que no me acuerdo Y bueno, hace tiempo que no juego Pero eso no significa que haga tiempo que no haya subido este juego al canal Este juego al canal creo que lo subí hace menos de una semana, era cinco días o algo así Aunque para vosotros cuando yo lo esté subiendo creo que va a ser una semana casi Eh, ahora me intentan matar, esto lo recuerdo Esto lo recuerdo Cuando se ponía estos que me intentaban matar desde alguna parte o algo, alguien me atacaba Y le tenía que dar algún botón en específico Lo que pasa es que ven, ven, ven para acá Toma Mira, por el culito Bueno, vamos a ir a los objetivos Al objetivo Y es ese, ¿no? Vale, sí Ya decía yo Vale Mantén a tus enemigos cerca Bueno, pues como sabéis estoy ahora con los templarios No significa que sea templario Simplemente que me gusta la forma de actuar que tienen ellos Así que... Uh-huh Está creando materiales para gasear a los habitantes Materiales tóxicos por lo que parece ¿Los habitantes? Pensé que los usaría contra las autoridades Aunque eso también sería terrible, claro Los rufianes que hemos arrestado apuntan a una amenazante mujer Creo que está detrás de estos viles planes Uh-huh Yo creo que sé quién es Gracias Lo he dicho con demasiada antelación No, yo me encargo Yo me encargo Quiero encargarme Espero que no sea esto Correcto Ella es Seguramente será ella Y Benjamin Franklin Pues recordamos que estuvimos con él Cuando estábamos con los asesinos No, así que llega a casa de Benjamin Franklin Vamos a saltar Y vamos a ir por aquí Aparta Aunque no quiero ir por aquí Venga, vamos Recuerdo que los controles no me gustaban casi nada Pero bueno Y... Uy Vale, creía que... Que iba a saltar a la paja Pero bueno Hola Y chola Ah, mierda No he atacado Vale, a ver si me acuerdo de cómo se ha atacado Eh Mierda No me acuerdo Vale, pues... Venga Como que más cara... Ah, amigo Vale Espérate Chaval Que mancada Vale, ya recuerdo Venga Tú pilla Y tú creo que no vas a pillar Ah, pues sí Eh Pa, chaval Ya, ya recuerdo Ya recuerdo Y este no le puedo atacar Porque si no voy a pillar Vale Y ahora Ahora Ja, ja Amigo mío Solo tú encuentras leña Muy bien Pues nada Ya estamos aquí en la casita Vamos a ver Toc, toc ¿Quién es? Shey Me alegra verte de nuevo Tu amiga Tu amiga Hope Hope me dijo que estabas fuera Lo... Lo estaba Señor venía a recoger los resultados de sus experimentos Vaya Pero qué bien Pues menos mal que acabo de arreglar el prototipo Aquí tienes Estaba Ah, del tirón Toma, pa' ti Y luego a Europa Me invitaron a una conferencia en Londres Oh ¿No serías tan amable de informar a la señora Hope? Tranquila Tranquila Bueno, pues... Si no matamos a Benjamin Franklin ¿Qué hacías con estos criminales? ¿Poner la ciudad patas arriba? ¿En qué te has convertido? ¿Qué es lo que ocurre, Maestro Cormac? Nada Aunque no creo que sean tan viejos, ¿no? Pero bueno ¿Ya está? El prototipo parece muy poderoso Úselo con cuidado, Maestro Cormac Nuestra información indica que esta cosa puede destruir ciertos fuertes y dañar a varios enemigos al mismo tiempo Hay una forma más sutil de usarlo Algunas de estas granadas contienen un potente sedante Láncelas a un grupo de gente y caerán dormidos al instante Vale, nueva arma Lanzagranadas Vaya... Esto ya se está convirtiendo en el battlefield, ¿eh? A ver, continuar Vale, continuar O sea, estupendo, ¿eh? Yo no lo leo ni nada Pero bueno Vale Abrir selector Y... Ah, amigo Vale, ya recuerdo Ya recuerdo El E1 Chaval Qué grande Y R1 ¡Pum! Vale Ya, ya Mata a tres guardias con una sola granada Y duerme a diez guardias Vale ¿Dónde está el nota este? Ese será mi primer blanco Tenga cuidado, Maestro Cormac Estos ingredientes son muy inestables Hasta donde sabemos Incluso mejor ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Lo digo porque es que estás dándole al mismo sitio ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? A lo mejor ahora ya Ya no le das, ¿no? Vale, de nada Bueno, economía Ahora tiene... Vale, muy bien Eh... Recuerdo que yo me quejaba también de este juego De que... Bueno, el objetivo no estaba tan claro nunca Y ahora he visto el objetivo Que me aparece a la izquierda Como siempre Lo que pasa es que muchas veces A lo mejor yo no estoy pendiente de eso Y estoy pendiente de lo que me están contando Entonces, claro Vale, tenemos que destruir varias cosas Y... Destruye el veneno 0 de 3 ¿Lo ves? Me pone eso y no me pone el objetivo ¿Qué le cuesta poner el objetivo? O al menos Que yo le dé al R2 Y que también me aparezca el objetivo O que le dé al L2 L2 Que no tiene ninguna función Pues que me aparezca algo Como cuando le doy al R2 Pero... Para que me diga el objetivo ¿No? Por aquí sí puedo subir Por ahí no Increíble Vale Bueno, pues hay que destruir Hay que dormir a las 10 guardias Y hay que cargarse a 10 guardias Por lo tanto Lo mejor sería dormirlos Hola Vale, vale Espérate, no me ha visto Sí, sí, sí que me ha visto Vale, a ver Guardar Eh... Dormir, 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 dormir Vale Hago así Bueno, lo he dormido Dormir, lo he dormido No, no era ese el objetivo Pero... Pero... ¿Pero quién me ve? Otro por aquí Vale, el objetivo es Este Yo creo que si lo duermo con esto ¿No? Mira Toma, pilla Mira, ahí hay otro Toma Pilla Venga Otro aquí No, este no Este no cuenta Pues lo suyo Lo suyo sería Hacer que alguien me viese ¿No? Bueno De momento voy a dormirlos ¿Vale? Me voy a preocupar Por dormirlos Y ya luego Pues me preocupo Por matarlos Hola Me encanta Vale Había que cargarse a 3 A la vez Así que Vamos a A dormir a este solamente Ah, ya no tengo Genial Bueno Vale Seguidme Seguidme Y ahora hay que matar A 3 a la vez Los cuales Estarán Aquí Ah No No sé Qué es lo que he hecho Me cago en panini Había que Tranquilo A ver He dicho que tranquilo Lo que acabo de hacer Es volverlo loco Me cago en panini Vale ¿Y qué es lo que tenía que hacer entonces? Hmm Perdonadme porque no recuerdo las cosas Ups Que me dan nota A ver ¿Tú a dónde ibas, chaval? Venga Esto es granada ¿Y cómo se atacaba, tío? Había que darle para abajo Y ya está Pero Granada y metralla Ah, esta es Vale Que parecían monedas Chaval Que estoy yo también tonto Bueno Pues ya lo hacemos en el siguiente, ¿no? Tampoco pasa nada Eh Eh Vale Hay que ir para acá Hay que destruir esta parte Que no sé si es estos tablones O a lo mejor por aquí Baja Baja Vale, perfecto Y sigue bajando Genial Destruir Perfecto Aquí, pues Le echo fuego, ¿no? O algo así Y genial Ah, vale Ah, vale, vale Sabotea los ministros de veneno Genial Por aquí hay alguien Bueno, voy a pasar de él Y vamos a ir directamente Al otro objetivo Que está Mira, está por aquí Eh Ha habido ahí un pequeño lagueo, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir al objetivo Venga, vamos Y vamos a ver Qué tal Está ese Ese objetivo Eh Una cosa que debería haber hecho Fijaos A eso los voy a dormir No, no Salta Vale, genial Y ahora Con una bomba Con una bomba de sueño Los voy a dormir No, no, no De sueño, he dicho Vale, ¿cuántas tengo? Por cierto Tengo dos Tengo dos Ah, es que a lo mejor Todas sirven para lo mismo Bueno Pues de momento Los voy a dormir Venga Pum Y se durmieron Genial Necesito aquí Que alguien me vea Pero no hay más nadie Parece ser ¿No? ¿No hay nadie por aquí Que me vea o algo? No Parece que no Bueno Pues nada Voy a Hacer esto Y ya está Eh Mierda Y me ven ahora Bueno, da igual Ya es tarde Ya es tarde Además contra este No puedo enfrentarme Tampoco Venga, salta Ahí está No, no me puedo subir Aquí arriba No Vale, bueno Pues no pasa nada Por aquí Vale No, no, no Por ahí no Por ahí no Por la escalera Ahí está Perfecto Buena, buena, buena Buena Corre, ataca, ataca Ahí está Genial Bien Ahora Fuministros Tengo una Por lo tanto Vale, vale Perdonadme Pero es que Uy, máscara de gas No, no, no Con la X Muy bien, Pablo Estupendo Ya está Vale, vamos a A robar A ver, a este me lo voy a cargar Eso primero A este otro me lo voy a cargar Y Este tonto Pues también me lo voy a cargar Por tonto Vale Máscara de gas O qué pasa Perfecto Bien, vamos a robar aquí Pero un poquito solo Porque es que necesito Conseguir un poco de materiales Como granada y mitralla Entre otras cosas Vale Bien Una vez hecho esto Ahora ya Ese Ese lo voy a dejar vivo Lo voy a dejar vivo Y de momento Tengo que destruir Solamente eso Vale Ahí me está viendo otro Que me da igual Y hay que dormirlos Hay que dormirlos Hola Perfecto ¿Cuánto he dormido ya? A ver Voy a verlo Un momentito Y Medidor Vale Mata a tres guardias Con una sola granada Ese es el último Objetivo que tengo Vale Por lo tanto Veo aquí que tengo No, no tengo más Dardo Vale No pasa nada Lo que sí tengo es esto Granada enloquecedora No Esta otra Genial Hola campeón Vale Quiero que me vean Necesito a más peña por aquí Solamente estás tú No, no puede haber dos Tiene que haber más peña Ahí arriba había uno antes Pero ahora ya no hay nadie Vale, vale, vale Me ve alguien de ahí arriba Ah, amigo Y vienes para acá Qué grande Vale Pues vamos a dormirlos todos ¿Por qué no? Y vamos a esperar a que A que se sitúen A ver Le estoy dando a X Bueno Pues no le doy a X No No, tío No Pero que le he dado a X simplemente Y tú fuera también Todos fuera Tú también Tío A ver, a ver, a ver, a ver A ver Me cago un panini, chaval Y no hay ningún soldado por aquí Ni nada, chaval Pues vaya tela, ¿no? No, tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Oh Aquí hay una chica Vale Yo creo que servirá Opa ¿A dónde iba? Vale, y ahora ¿Dónde está el otro, tío? ¿El otro es mongolito? ¿O qué pasa? ¿Por qué no viene para acá? Tú Este tío Madre mía A ver Veniros para acá Lo que quiero es completarlo Al 100% Como es lógico Pero no me dejan No me dejan ¿Os queréis venir? Nada Vengo yo para acá No, si al final Se van a matar entre ellos Vale Perfecto Máscara de gas Se duerme Y a ver el nota Si viene para acá Vale Ahora Cambiamos Mierda Cambiamos Vale Perfecto Y ahora Únicamente Hacemos así ¡Pum! Y mata a tres guardias Sí señor Sí señor Lo he conseguido ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Pues toma ya Menos mal Menos mal que la chiquilla Ah no Y ahora viene más peña Ah eso Antes lo estaba buscando Pero eh Ahora ya Increíble la verdad Toma Pilla Pilla A ver ¿Tú qué quieres? Tú no te metas chaval Están peleando los mayores ¿Eh? Venga A pillar Perfecto Ya Contentos todos Vale 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 Pues ya Ya estoy yo en mi salsa Ya me encuentro yo en mi salsa La verdad Y esto que es munición Yo también soy tonto Tenía munición por aquí Y no la he pillado Seguro Hola Vale Vamos a huir ahora Habrá que huir supongo Así que Vamos a huir por aquí mismo Perfecto Qué grande 32 segundos ¿Cómo? Sal de la zona Vale Sí sí Tranquilo Tranquilo Puedo nadar Así que Supongo que podré ir por aquí ¿No? Es que tampoco me atrevo Como tengo mucho tiempo Voy a ir por aquí No me vayan a descalificar por algo En plan No nades Y ya la lié Pues muy bien Adiós al veneno No sé si el veneno se expanderá O algo No sé muy bien el objetivo Pero bueno Vale Lo que sé es que la misión está completada Y aquí estamos los tres Elegidos Eh ¿Qué pasa? Qué destrucción tan maravillosa Capitán Vi el humo venir Desde el Morrigan Eso debería disuadir A los bribones Nueva York está a salvo Por ahora Con todo A los bribones Oye Uyuyuyuy Soy Jack Wicks Y este es William Johnson No sé él Pero yo estoy encantado de conocerte Yo también Hay mucho polvo por aquí Seguro que sé y puede contarnos sus aventuras con una pinta Eh La primera ronda La paga El coronel ¿Qué es lo que ocurre maestro Cormac? Estoy un poco confundido Habré respirado de ese gas Le vendrá bien un poco de cerveza Venga Aquí todos somos amigos Cuidaremos de usted Es gracioso la verdad Muy gracioso Que cuando somos asesinos Vemos el lado bueno de los asesinos Y vemos el gran lado malo de los contrarios ¿No? De los templarios En cambio ahora que somos O estamos con los templarios Vemos como nos caen bien los templarios Y como nos caen mal los asesinos ¿No? Como hace el juego Ver lo negativo Cuando estamos de un lado o de otro Así que bueno Continuamos con los objetivos opcionales Completados al 100% Y perfecto Así que venga Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede ahora? Anda Un trofeo Haciendo amigos Pues perfecto La verdad es que Un buen trofeo Muy bonito Atlántico Norte Agosto de 1757 Secuencia 4 Ojo que estamos en la secuencia 4 Yo con el Assassin's Creed Unity Estoy ya en la secuencia 7 creo Aunque no haya subido Hasta la 7 ¿Veis? Por cierto Ahora que lo podéis ver Veis la hebilla ¿No? Que es un signo templario El logo templario Pues este uniforme Nos lo dio Cuando a nosotros Nos abatieron Los asesinos Nos dispararon Que yo creo Que fue mi gran amigo Pero bueno Cuando me dispararon ¿En serio lees así? Pero si no estás mirando La nota chaval A mi no metí más ¿Hemos solicitado refuerzos ¿A dónde estás mirando? No albergo esperanza Respecto al triunfo De nuestra resistencia He dedicado mi vida Al ejército británico Y mi alma Al padre del entendimiento Atentamente El coronel George Monroe Pues muy interesante La nota Vale Lo que os iba diciendo Es que El uniforme este Nos lo entregaron Los dos abueletes ¿No? Que nos estaban cuidando Bueno abuelete Creo que sí Que eran ya viejecillos Pero bueno Los dos que nos estaban Los dos señores Que nos estaban cuidando Que nos curaron ¿No? De las heridas y demás Y que nos rescataron Creo también Y bueno Nos dieron ese uniforme Que era de su hijo Y tal Así que Su hijo era templario Por lo que tengo entendido Aunque no creo Que se sepa más de ello Yo creo que Nos dieron un uniforme Y ya está O sea No No hay más Aquí vamos a pillar dinero Genial Y Y por otro lado Aquí tenemos Uniformes Por aquí tenemos El barquito Que era para mejorar El barco Que se puede mejorar Desde aquí Y podemos comprar cosas Tenemos 17.000 Poco dinero Creo Y yo la apariencia La verdad es que no me interesa Mejoras del Morrigan Bueno pues Habré hecho un corte Seguramente No creo que haya dejado Esta paranoia Porque además He estado haciendo cálculos Y bueno Comprar Aquí hay cosas interesantes Para comprar Y como he dicho Anteriormente Aunque lo he cortado Tenemos Unas cosas muy interesantes Que son estos Cañones de andanadas ¿Vale? Que ahora mismo Tenemos 13 A cada lado Atentos Pero si lo mejoramos Tendríamos 15 ¿Vale? O sea 15 a cada lado Dos cañones Más a cada lado O sea 13 por un lado Y 13 por el otro Aquí serían 15 Por un lado Y 15 por otro No es que nos pongan Dos cañones más En total No Son 4 cañones más ¿Vale? Porque es 2 a cada lado ¿No? 2 más 2 4 Muy bien Luego Tenemos también Esto que está tan chulo Que se llama Fuerza de balas De cañón Y que bueno Es lo que Es el daño Que quita cada bala Por cada cañón Y vemos que ahora mismo Tenemos 110 de daño Una bestialidad Si lo aumentamos Tendríamos 130 La pregunta que Que yo os hago ¿Cuál es mejor? Esta O sea Mejorar la fuerza de bala Que sería de cada cañón ¿Vale? Y tenemos mucho O ponernos 4 cañones más Y la respuesta lógica Es mejorar esta Pero yo he indicado A ver cuánto sería la mejora Y la mejora tampoco Que sea tan significativa La verdad Es significativa Pero no tanto Entonces Lo que yo he hecho Ha sido Tenemos 26 cañones ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahora mismo Tenemos 13 13 a cada lado 13 por 2 Son 26 Perfecto Esos 26 cañones ¿Cuánto hacen de daño? Pues si vemos Que la fuerza De cañón Es 110 Pues 26 por 110 Que 26 por 110 Son 2860 Muy bien Si lo mejorásemos A 130 Tendríamos de daño Ojo Aquí el dato ¿Vale? 3380 3380 Bastante más De lo que tenemos ahora Aparte de eso Aparte de eso ¿Qué pasa si no mejoramos esto? Y le añadimos 4 cañones más Pero con 110 de daño Pues que 26 Más 4 cañones ¿No? O sea 26 Eh... 26 ¿Vale? O sea le añadimos 2 más 26 más 4 O 15 Por 2 Por 2 30 30 ¿No? Es lo mismo que 26 más 4 Es lo mismo 15 por 2 30 Muy bien 30 cañones por la fuerza De... No de 130 De 110 Que es la que tenemos De 110 Y eso sería 3300 O sea 80 de daño menos 80 de daño menos Por lo tanto Que es mejor Comprar esta Del tirón Así que Como no tengo dinero todavía O sea Como no tengo el material Que se pide Pues no lo voy a poder comprar Todavía Así que Nada Simplemente Era deciros eso Aunque Bueno Me podéis llamar Freaky o lo que sea Pero bueno Me da igual ¿Vale? A lo mejor lo habéis entendido Y eso es un poquito de cálculo Un poquito de lógica Que yo os meto aquí En el gameplay Así Y si no os gusta Pues lo podéis haber avanzado Pues 2 minutos O 3 minutos Que es lo que habré tardado Así que Eh Espérate que podemos vender Ah bueno Podemos vender Eh... El tabaco Que no se pide Para nada Y nos dan 750 Muy útil venderlo Por lo demás No se puede vender Más nada ¿Vale? Así que La piedra tampoco Porque la piedra Nos sirve para mejorar Eh... Algunas estructuras O cosas así ¿No? Reformas Bien Por lo demás Tenemos que tomar El timón Pero aquí voy a hacer Un corte O mejor no Creo que Os voy a enseñar Lo de la flota Ya que ya de paso Va a ser un gameplay Un poco así Extraño Pero bueno Mira Victoria ha llegado Y me da 600 Eh... Omitir todos los informes La verdad Y ahora acabamos De tener uno nuevo Que es El... Le abre Le abre No sé cómo se pronuncia En fin Podemos asegurar Porque pone ahí Que es peligrosa Por lo tanto Aseguramos Metiendo un barco Posibilidad de éxito 5% ¿Vale? Pero con este Pero con este Es 11 Y con este Es 100 Y con este Mejor todavía ¿No? Así que Venga Metemos Iniciar combate Y aquí tenemos Unas cuantas posibilidades ¿Vale? 1 En la parte inferior Pone Triángulo Disparar Barril de fuego ¿Vale? Que tenemos 4 Lo cual hace que Creo que destruye Un barco Directamente Círculo Huir Por si nos van a hundir Algún barco Y X Saltar Porque nos aburre esto Y lo queremos saltar Simplemente Pues le podríamos haber dado ¿Vale? Ya esto Pues no lo voy a repetir más Porque ya lo sabéis ¿Vale? Bien Batalla ganada Perfecto Me dan dinero Y me dan también Como munición ¿No? O algo Bien Reanudar Ahora esto está seguro Y ahora podemos elegir La misión Que como vemos ahí Requisitos del barco Y el pago Que me dan 1400 Lo ves Cada vez me van Andando más Siempre que voy Descubriendo Nuevas rutas comerciales Así que venga Tiempo de viaje inicial 49 minutos O sea Un abuso Por lo tanto Es mejor hacerlo Reparar barco Vamos a reparar barco Sí señor Confirmar Que nos cuesta 10 solo En fin Reparamos Y con esto Probabilidad de éxito 91 91 Vemos que hay alguno Que sea más rápido Por ejemplo Este Vemos que es más rápido Y que Y que se lleva más dinero No parece Vamos a repararlo Aunque El porcentaje de éxito Es menor Ah no Vale Es menor Porque estaba Estaba como destruido Un poco Estaba dañado Ahora La probabilidad de éxito Es del 100% Así que lo enviamos Que creo que este barco Pues tardará menos ¿No? Lo ves Fijaos Tarda menos que 50 minutos Antes era 50 minutos Pues con este barco Cuesta El tiempo O sea Tarda 40 minutos Así que Perfecto Luego podemos aquí Elegir también Misiones Pero la verdad Es que yo voy a pasar Un montón de esto Que no debería No Pero es que apenas dan dinero Aquí sí Lo veo aquí sí Voy a asegurar la ruta Para que lo veáis otra vez Por ejemplo Y iniciar combate Ahora le damos A la X Para decir No queremos verlo ¿Seguro? Sí Y nada Y esto se autodestruye Completamente Y apenas he recibido daño ¿No? Que yo sepa Y bueno Me dan todas esas cositas También gano dinero Por lo menos algo es algo Y Ahora ya puedo elegir La misión Como os iba diciendo ¿No? Aquí vemos Las velocidades ¿No? Y tal Pero Pero la verdad Es que el mejor Es este Aunque claro Este A ver Vamos a repararlo A ver si lo reparamos No Si lo reparamos Tiene la misma velocidad ¿Vale? Solamente que la probabilidad De éxito Mejora Bien Este vemos Que tarda Pero O sea Este tarda más Porque la velocidad Es menor De 54 Pasa a 50 Pero las ganancias Son 30 O sea Mayor que 25 Por lo tanto Prefiero este Porque Da igual Que tarde más Y es que me da igual La verdad Así que Nada Porque esto Lo miro De BG Mucho Así que Por eso Y una vez Hecho esto Pues ya Nos podemos Largar Y tomar El timón Así que Venga Vamos 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 Perfecto El timón Está por aquí Atrás Si señor Genial Me acuerdo Me acuerdo Y con Círculo Muy bien Capitán Oh mi capitán ¿Qué quieres Capitán El coronel Está en apuros Odio que Está en el William Henry Enfrentándose A lo imposible Moved el trasero Chicos Todos a vuestros Puestos Le va A Danclas Disculpa La alivación Anterior Capitán ¿Sabes que Hace un año Que nos conocimos? No me acuerdo De como se dispara Un año Chaval Que nos conocimos He tomado La libertad Venga ¿Por qué no? Ay Había un ataque Con Ostras Es verdad Es que no me acuerdo Ya de Ah vale Vale Si si que me acuerdo Si que me acuerdo Vale 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 Venga Y La última Pum Si Ah pues no No ha sido la última Vaya fe Pues no pasa nada Ahora si Vale Venga A cagar Perfecto Y ahora pues ya Podríamos abordarlo Con círculo Correcto No me acuerdo De como era El El Espolón Un ataque con Espolón Que había Que darle Pero no recuerdo Muy bien Como había Que darle Creo que esto No lo hemos hecho Mucho en el canal Más que nada Porque siempre iba De misión en misión Así que Un poquito de secundaria Creo que también está bien Llevo Llevo No tengo ni idea De cuánto tiempo llevo Porque esto está parado Si Esto está parado Ah no 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 Vale vale Llevo media hora Actualmente Vale pues Pilla Y Pilla Y Y espérate Espérate que esto va a pillar también Ostras Que ya Ya ha entrado la tripulación Vale Me he cargado A uno de mi tripulación A ver Hijo mío Apártate Venga Vámonos Vámonos ¿Quién me cargó? Eh ¿Por qué te has agarrado ahí tío? Da igual Te perdono Me cago en todo Vámonos Vámonos Tú Muere La cámara se va a poner bien O no Ay Mierda Estoy manqueando mucho Pero bueno He pesado tío Venga Pilla Tú Pilla también No 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 Joder Ahí está chaval Se me Se me va para otro Pero bueno Da igual No pasa nada Y el último No tío ¿Cómo que se da la vuelta ahora? Venga ya hombre Por favor Que estafa Que estafa Hombre Venga Otro Otro que pilla Otro que pilla Y otro que pilla Madre mía Venga Otro más que pilla Y este es el último además A no ser Que me vuelva loco Y mate también a este Si señor A once en vez de diez Bueno pues perfecto Y ahora No sé si esto lo he explicado En algún vídeo anterior Pues lo que podemos hacer Es Varias cosas Por ejemplo Una Mira nos dan todo esto Madera y tal Aunque Todo esto no me importa Pero bueno Podemos reparar el Morrigan Si es que ha sufrido daño Que de momento Lo vemos arriba Y de daño Y de daño está Bueno Dos tercios Tenemos de vida Y enviar la flota De Cosmas Enviar a la flota De Cosmas Lo cual Pues tendremos Un barco más Y tal O rescatar Al barco enemigo Que nos llevaríamos 900 Vale Entonces prefiero esto Si no es más de 900 Prefiero Prefiero siempre hacer esto Así que venga Toma Te nombro capitán Y ya está A la flota de Cormac Para que yo pueda manejarlo Y que vaya Bueno Dándome ganancias también Aunque claro Si no lo pongo No ve No ve Necesito metal Para mejorar Vale Me voy a cargar A esos barquitos La verdad Oh Y además están en pelea Así que venga Vamos a ayudarle Vale 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 Venga Perfecto Ahí lo tenemos No sé la vida que tiene O que le queda Ahí está Venga Le queda Le queda ya nada Le queda ya nada Y Uno menos Perfecto Con ese nos llevaremos Ganancias Así que genial Y luego está el de enfrente Que Para allá no Para allá Vamos a ver si me acuerdo Cómo se llama Cómo era lo del espolón Tío No me acuerdo Era Era L2 Creo Recuerdo Cuidado Cuidado con darle al barco amigo Y Pilla Sí señor Sí señor No le he dado del todo bien Creo Pero es suficiente Y ahí sí que le he dado Ahí sí que le he dado Chaval Flipas Eh pues El tirón Otra cosa que no he contado Es que si lo destruimos Por completo Aquí no me No me indica cuánto A ver Ahora Vale Que no sé Que le está dando Metal Vale Aquí tenemos Este barco con metal 48 ¿Qué pasa si lo destruimos? Que obtenemos menos beneficios Pero obtenemos también ¿Podría ser una prueba? Sí Pero es que Ya sabéis ¿No? Es que ¿Para qué voy a hacer una prueba? Este me da 38 Y el otro me da Vale Venga Voy a hacer la prueba Mira ¡Pum! ¿Vale? Hemos dicho 38 Y me ha dado 19 O sea es bastante menos ¿Vale? Me da de todo un poco Pero Vamos Que me da bastante menos Por lo tanto Pues no No es beneficioso Prefiero Siempre abordarlo ¿No? Y además puedo Pues reparar mi barco Si ha Sufrido daños O simplemente Se ha quitado tío Da igual ¿Eh? ¿Por qué no le he dado a ese? Es complicado esto ¿Eh? Hay algunas veces Que siempre me lo cargo Del tirón a todos Con los cañones Vamos a destruir eso ¿Por qué no? Ha destruido Sí Vale Hay que cargarse a tres Aunque soy bastante malo en esto Así que venga Fuera Vete ya Pablo Vete ya Pablo Venga Y Ahora el borradaje Bueno ¿Por qué se me va? Eh 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 Pero que se vuelve loco Mi personaje Madre mía A ver A ver Que no veo No veo Y Y Chaval Tarda más en morir Madre mía Lo que tarda en morir Venga Ah Y me da a mí O sea Despedido Chaval Ya tú no eres De los míos Ah Mariquita Venga Pilla Ahí está Y otro que me va a pillar Por aquí Que es el último A no ser Que también me cargue a este Que no Pero no No quiero Se descuega Vale Supuestamente ahora Todo esto son Contrarios Antes estaba yo con ellos Y ahora no No Creo que es algo así O no Yo creo que siempre está en contra de esto Pero bueno Abordaje del barco Y aquí vemos que Recibimos 900 Así que voy a enviarlo A la flota Y ya está Y me quito de tonterías Y ahora Pues seguramente Podré mejorar Lo que viene siendo El Lo de La fuerza de bala ¿No? Bueno pues ya estamos aquí Acabo de desembarcar Y nada Vamos a empezar La misión Me la voy a jugar un poco Por el tiempo que llevo Pero bueno Dechosos los ojos Que te ven Jack El coronel Monroe Se rindió al general Moncalm Los franceses Y los Abenaki Tomaron Fort Henry Se supone que Johnson tenía que traer refuerzos Pues no veo a nadie más Los Abenaki No descansan No entienden los términos de la rendición Y no prestan atención a Moncalm Liberaron al coronel Y a sus hombres Iban a meterse en una emboscada Espera aquí Por si viene Johnson Yo Protegeré al coronel Gracias Quizá Pueda devolverle el favor Por fin No sé Pero los gráficos La verdad es que No me gustan nada La calidad gráfica Bueno De esta Assassin's Creed Por el año que estamos O sea Me gustaría este Si fuese lanzado Cuando se lanzó A lo mejor El 3 ¿No? El Assassin's Creed 3 Aquí alguien me quiere atacar Que lo sé Pero bueno Encuentra morro Y aquí no me he dado cuenta De que es lo que me piden A ver Evita sufrir daños Eso es porque van a venir Bueno Pues he muerto Justamente acabo de No he evitado los daños Así que nada Venga He reiniciado Bueno He reiniciado Me he dejado matar Más que nada Bueno No me he dejado matar En realidad Me han matado Pero bueno Me alegro Porque así reinicio Y no la he cagado Así que nada Por aquí había un nota Que por ¡Eh! ¡Ajá! Amigo mío Estaba preparado Estaba muy preparado Chaval Toma Muérete Estaba muy preparado Ahí con el circulito Activa el E3 Para nada No hace falta Yo le doy círculo Mira Por aquí va a venir otro Seguro Mira Ahí está Toma Estaba en toda la frente A ver si te crece Por ahí algún pelo O algo Y por aquí va a haber Otro seguro Encuentra Ah Monroe Vale Pues tendrá que estar ¡Uh! Ya lo acabo de encontrar ¿No? Digo yo Ahí abajo no habrá nadie ¿No? Típico ¡Vuela! No, 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 no Salva a Monroe Muy bien Pues Pues Monroe Va a pillar Voy a robarle Ya de paso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moncal Nos bombardeó Durante días Maldito caballo En realidad Se comportó De forma Unmada Cuando intentamos Desclarar El produjo Algo mejor Eh Ahí he visto Alguien ¿Eh? Podimos Conservar Nuestra arma Y nosotros Nuestros colores Para hacer Una trampa Esperaba Que los franceses Nos defendieran Yo No Yo tampoco Sigue Demostrando Su lealtad A los templarios Maestro Córne Aficar Su vida Por mí Aún no Estamos Fuera De peligro Coronel En cuanto A mi lealtad Bueno Te lo debo ¿No? Me Salvó La vida Y me dio Otra oportunidad Llevamos Un año Trabajando Juntos Durante Todo este Tiempo Ha sabido Demostrarme Su valía Esa deuda De la que Habla Debería Estar Más Que compensada Lo que Quizá ¿Qué ha pasado? ¿Estás Vivo? Sí Bueno Pues Otro Asesinato Vale Defendemos Aquí Venga Otro Menos Vale Protege Al general No Vale 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 Es que no tengo que sufrir daños Os lo recuerdo No Que le he dado el puto círculo ¿En serio? No me lo creo Tío No me lo creo Le he dado el círculo En serio Tío Me cago en su Maldita madre Tío Vamos a ver Y le he dado a X Chaval ¿Qué me estás contando Tío? No tío Es que no Es que no Vamos a ver Es que no ¿Por qué cojones No ha funcionado? Verás como acaba He perdido la Es que en serio Tío Me cago en todo Tío Me cago en todo Chaval Es que no me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo Verás Un momentito Un momentito Que esto me pone De mala leche Betras A lo mejor La he cumplido Porque era antes Creo que la misión Era No sufras daño Hasta llegar Al coronel Espero que haya sido Eso Tú mueres Si hay alguien aquí No hay nadie Vale Chaval Cómo me he cabreado Madre mía Vale Betras Que se go Ah Este Este me caía mal Chaval Con el nombre que tiene De mierda Vale Hay que ir por aquí Chaval Eh Eh Que se joguase Chaval Vaya nombre Tío En serio Ponte otro nombre Anda Ponte otro nombre Porque madre mía Eh Pero que estás haciendo Flipas Tío Flipas En serio Por favor No en serio O sea Ese error Ese error A ver quien me lo cuenta Hombre A ver Porque intento yo Pasar al otro lado Y el nota va y salta Tío Flipas En fin Cosa del rodo Vale Estamos aquí Despeja la zona Y evita que te detecten Genial Evita que te detecten Flipas Vale Objetivo Tengo que despejar la zona Por lo tanto Por lo tanto Lo suyo es matar a este Ya decía yo Porque tirarme al agua No tiene ningún sentido Para que me voy a tirar al agua Para subir ahora Pues no tiene sentido Otro que va a pillar Venga Perfecto No creo que me vea No creo que me vea el de aquí Genial Y ahora subimos por aquí O por aquí Por aquí no puedo No Muy bien Genial No puedo subir Vale Una cosa que si sería interesante Sería cambiar a Esto que es lo que hace Dardo busca pies Ah vale Eso es la cosa extraña Dardo enloquecedor Es que en verdad No tengo nada De sigilo ¿No? Ah bueno Tengo la cuerda Pero así me detectarían ¿No? ¿O no? No, no sé Si me detectarían Pero bueno De todas formas Me detecten O no Este va a pillar Hola Adiós Espero que no haya ahora Ningún mongolito Por aquí No No me habrá detectado Bien Hombre El círculo funciona Genial No, 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 no No, no puede ser Tío No, no puede ser Tío O sea Pero ¿Por qué me han detectado? ¿Porque el que ha intentado matarme Me ha visto? ¿O cómo? Es que no lo entiendo ¿Eh? Mata a todos los francotiradores Pero lo de evita que te detecten Ahora ya Es que no entiendo Este juego Tío Es que no entiendo Este maldito juego Vale Pues nada Vamos a cargarnos A los francotiradores Al aguapato Y como se Ahí está Con círculo Vale 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 Supongo que No puedo ir por aquí No, no Por detrás Supongo que podría ir por detrás Si no me estafa el juego Vale Genial No sé si me va a ver El de aquí Si que me ve Si que me ve En serio que me ve Tío No me lo puedo creer Vale Tenemos otro allí Que no me lo he cargado todavía Vale Pues vamos a utilizar esto Para traerlo para acá Ven para acá Bonito Ya que no puedo verlo Ven para acá Ven para acá Y ya está muerto No Eso No me lo creo A ver ¿Quieres subir por ahí? Tío En serio No es tan complicado O sea Y no subes Después Después Claro Es que intento Ponerle buena cara Al maldito juego Con lo de los controles Pero es que todo O sea Yo lo que veo son Quejas Quejas Hacia el Unity Tío Cuando el Unity Lo que tiene son bugs de mierda O sea Bugs que no te estorban para nada Incluso pueden hacer graciosos Aunque te pueden joder Pero no te joden tanto Tío En cambio este Lo que te jode Es la jugabilidad En cambio el Unity No tío Venga A pillar todos Falta uno Que está allí Que va a pillar ya No, no, no Otro Vamos a ver Si le he dado cuadrado Chaval No Pero que haces Flipas Tío Flipas Como puedes ir de aquí Por qué Por esto No Se venga ya chaval En fin En fin En fin Es que este juego Que si Que la historia me puede gustar Y demás Si pero tío Lo que es la jugabilidad No me convence casi nada En serio En serio O sea es que no han arreglado nada Del juego anterior Del 4 y del 3 Que la jugabilidad sigue siendo Igual Peor incluso Llevo esto Los asesinos Los asesinos Vendrán a por mí Los dos Somos un blanco Si pero no No me he cargado Al que guau fue Ese Que no me lo he cargado Hombre Sin duda Hay que defenderlo Así que habrá que Subir Como es lógico Hola Adiós Vale Supongo que habrá que seguir la zona Aunque hay algo Alguien Que me quiere matar Por aquí Oh Corre 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 Antes de que me den Chaval Que me llegan a dar ahí Y no sé si muero o no Pero Mira Por aquí se puede ir No Mierda Chaval No he muerto de milagro Muy bien Muy bien Me largo Me largo Me largo Me largo Llega tu barco Aquí no me pueden ver Es que voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Aquí no me pueden ver Aquí tampoco Había que hacer Algo Es que no No me he fijado Pero por qué no nos enfrentamos Dispara Muy bien Y ese chaval Que pasa Está enfermo Pero no habría que dejarlo con vida O si no Ya lo van a saber Todos los asesinos Maestro Cormac Y yo Coronel Tenemos mucho de que hablar Aún así debo cuidar de mis tropas Señor Lo acompañaré al puesto comercial de Johnson en Unakawa Entonces debo partir ya Maestro Cormac Nos veremos allí Otra cosa El coronel este No Por lo Por Bueno Mucha Evita que te detecten Al final eso lo he fracasado Tío Y por qué Es que me cago en todo Y por qué no Es que en serio El juego está más mal hecho Vamos a ver Por qué Por qué No me ponen Que lo he fracasado Lo de evita que te detecten Por qué no me lo pone Por qué no me pone una X En plan No No lo has hecho bien O sea te han detectado Y no lo has hecho bien He ido a mirar Y como ya no lo ponía He dicho Ostras A lo mejor lo habré hecho bien Porque a lo mejor habrá sido En un momento dado Pero no Es que Ahora que voy a tener que Si quiero ahora La sincronización Perdón Si quiero ahora La sincronización completa Del recuerdo Tengo que volver a hacer Todo 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 Cuando lo suyo sería Reiniciar Desde un punto de control Y ya está Tío Pero es que es increíble Tío Este juego Es que es increíble Es que Porque no puntuó Pero si puntuó Puntuaría un cero Tío Un cero En todas En todas En todas O sea es que es increíble Increíble chaval Increíble En serio Tengo que hacer algún vídeo Quejándome de esto Lo tengo ya aquí pensado En fin Espero que os haya gustado Como siempre Lo voy a dejar aquí Más que nada Porque no da más tiempo Aunque más o menos Está por ahí cerca ¿No? Vamos a ver dónde está Eh bueno Es un puerto ¿No? Así que estará por el agua Supongo ¿No? Estará por Por aquí ¿Lo veis? Aquí está Supongo que podré viajar rápido Desde aquí Y luego pues irme para acá Así que Bueno Bueno Pues de momento Ya está Lo vamos a dejar aquí ¿No? Porque tampoco Quiero que se haga más largo Y nada más Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Callaos Escoria Ahí está